Hola, muy buenas a todos chulos y chulas del mundo. Esta vez vamos con un vídeo con Riven en la Top Link, acompañados de nuestro amiguito y sensual Hold'em Hammers, tío. Buenos días. In the middle of the night. A ver, vamos contra un Josué y os voy a explicar un poco la setup porque es que ni yo mismo la entiendo. A ver, voy a configurar un poco el volumen. A ver, tenemos un Feeble con el libro de hechizos que no lo entiendo muy bien, ¿vale? Eso para empezar. Luego tenemos un Ziggs AD Carry que tampoco lo entiendo muy bien. Tío, eso te pesa con el otro. Chacomanía Clean Shaco. Maravilloso, tío. Las Lulus me dan putosida, tío. O sea, es que me faltan baneos, tío. O sea, tú piensas que tienen a 20, tío. Esto está ganado. O perdido. Va a ser mal. Ya verás, nuestro 3 va a ser bizco, tío. No va a poder dar ningún gancho. El otro, tío. Y nuestro Ziggs que no lo habrá jugado ni una partida, pero como necesitamos hacer, pues. Ya teníamos un Feeble en la jungla, tío. No sé por qué. Ya, además eso. Vaya tela. A ver, venga, el Puleito aquí, al Feeble. Al principio contra Yasuo en los primeros niveles vamos a estar un poquito fucked, ¿vale? Hasta que tengamos todas las habilidades. Pero luego vamos a poder hacerle Katanga. Lo malo es que al principio es la primera partida del día, entonces, bueno, pues es un poquito... un poquito jodido. Un poquito jodido. A ver qué tal estoy. Si estoy fresco... Que no exijan mucho. Claro, tío. Me voy a comer un pene. Encima vamos contra un Yasuo, tío, con la skin esta nueva, tío. La que mola. Saco por ahí. Hostia. Perfecto, tío. Sensacional, tío. Por llevarme un minion que no me he llevado. Me han follado mitad de vida. Ya no puedo ir a gelpear, tío. Yo un poquito así. A ver si viene por la zona. Oh, ahí está. Vale, 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 vale. Oh, me la llevo. Ahí está. Ok. Bueno, tampoco me saca tanto el señor Josué. Oh, tío. Ese minion, loco, danzante, de arriba a abajo. No. Prender. Me parece que me tira a prender y eso. Ya está. Bueno. Y pica a la saco, tío. El siguiente. Nada, la humillo a la cata, eh. Tío, he fallado el gordo. He fallado el gordete. Madre mía. Report. Pero total, ¿eh? Madre de Dios. Estoy cojísimo, loco. Estoy cojísimo, tío. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy fallando farm? Eh, no doy habilidades. Te has lavado la cara hoy. Holy shit, tío. Sí, sí. Si no parecía un vagabundo, ¿sabes? Madre de Dios del amor hermoso, tío. Parece que pilota este Josué. Este tío pilota un poco. Vale, he ido. Igual es bueno. Vale, él le echó un buen tráver. Vale, el tío ya se ha quedado sin potis. Eso es bueno. Ok, ok. A level 6 le voy a poder hacer el culo agua, tío. Hasta entonces. Esperemos no comernos muchas Qs. Menos mal que llevo el escudo, tío. Si no me estaría haciendo catatózel en el culo, tío. Aló, Josué. El saco me campea a mí, eh. Estoy arriba ahora. Pero bueno, estás pushado. ¿Qué me viene? ¿Saco? Sí. Me van a diviar, tío. No, no a diviar, no, pero... Ah, vale. Que estamos arriba, vamos. Diego, que vamos full sinvergüenzas, tío, esta partida. Mierda, tío. Me dan cabeza que me ha dejado. Jodido. Oh, qué mal. Es que me saca 11 minions, tío. El pavo este. Y no paro de fallar minions. Soy buenísimo, tío. Me saca 8. Está farmeando bien, eh. Este Yasuo. Este Yasuo normalo del todo. Iba a pescar el level 6 antes que yo. Y me va a joder todo el culo, tío. Qué asco que dan, tío. Los Yasos que no paran de danzar, tío. Es lo que tiene que hacer, no, pero... Sí, sí. Te va a joder. Always the same, tío. Los putos Yasos bailarines. Surfistas de minions, tío. Oh, hola, saco, amigo. Hasta luego. Mira, pues sí, sé que estaba por aquí. Un gankeo de mierda, es decir, por parte de saco, pero bueno. Pero por tocar un poco los huevos, ¿no? Sí, sí, pero bueno. O sea, me ha puesto una caja ahí y ya está. Y se ha pirado, en verdad. ¿Dónde estará? Cuidado, te puede bajar el saco. Viene donde, sí, sí, sí. Pero no creo que me pueda matar. No, mira, está ahí. Ahí no puede robar nada de junglar. Esta puta skin es que es la gloria, tío. Mi favorita, tío. Te mola más que la celestial. Sí, sí, me mola, me mola más. Sí, sí. La celestial está guay. O sea, las habilidades y tal son muy impresionantes. Pero es que los colores... Joder, tío, ¿en serio? Joder, macho. Habría sido un duelo guay con esa skin y la de Yasuo. Ya, pero... Vale. Ya me han forzado el puto flash, tío. Puto sinverguntas. Si los he usado, el Tepenbot. En vez de entorno. No le disquires a Kata, por favor. Ven a guardear, gente. Porque esto puede oler a Ragatanga, tú. Mirad. Aquí el pinkie. Del terror. Ahí está. Vale, voy a subir a level 7 antes que el Josue. Oh my god. Nos carrilé a Tito Fidel. Perfecto, tío. Ya tocaba, ¿no? Ya ves. Este bien hablo. ¿Está en el azul el saco? Sí. Vale, bien. No sé por qué flasheado, pero... Contra a Yasuo es mejor hacer los intercambios cuando no haya minions, ¿vale? Si le hacéis un all-in, que no haya minions. Para que no pueda... No pueda empezar a surfear por ellos. Y que tenga que pegarse contigo. Es lo mejorcito que podéis hacer. Estoy todo pesabao yo también, en verdad. Sí, sí, eh. Me he ido para abajo, tío. En Fakata podía haber subido para arriba. Ya está. No, estoy pensando. Ya está, le tienes super toné. Se va. Se me pira, tío. Nada, se me pira. Yo, lo que suelo hacer con los sacos... Uy, con los sacos. Con los Yasu es lo que acabáis de ver, ¿vale? O sea, yo me pego... Poquita a poco, ¿sabes? Le bajas un poco, tal... Y si tiene el tornado, me piro para atrás, ¿sabes? Que como te lo den... Te la lían y, vamos... Te comes tres sables, tú. Vale, este ya no tiene... Ya no tiene potis. Estoy pensando en ir al medio, tío. Cuando quieras. Cae fácil. Hostia, me muero, ¿eh? Pero voy a rotar para abajo. Están muy tocados. Me puedo hacer triple aquí fácil. Si no me ven que hay un pink... ¡Joh! Este Yasu es malísimo, tío. Dios, que snipeada la he metido, chaval. Y se ha flaseado, tío. Ay, Dios santo, bendito. Holy shit. Hay veces que suceden cosas, holden, tío, que... Que son maravillosos, tío. Oh, yeah. Como eso de ahí. Ay, vaya flash de mierda ese Yasu, tío. O sea... Holy shit. Podríamos decir que es el típico Yasu, ¿no? Ahora mismo. Hostia, típica el Yasu, tío. Vale, ya me he hecho el Joumu. Es que aquí... Mucha cuchilla negra, pues... No veo ello para hacerse, la verdad. No veo chance de ello. Hola, pero si estamos al minuto 10. Ah, vale, no. Que es en el nivel 10. Tú, soy gilipollas, tío. Estaba con que me daban el 10% de reducción de enfriamiento de la runa en el minuto 10, tío. Y no, no, es al... Ah. Es al nivel 10. Pero... ¿Qué va? Es a minutos. No, 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 no. Es al nivel 10. La runa es así. Yo estaba... Claro. Yo tenía eso por lo de las putas botas, ¿sabes? Que te lo dan al... Al minuto 10. Bien. Joder, tú. ¿Qué clan fiesta hay aquí? De parties on fire, ¿sabes? Todo el puto mundo. Bueno, al menos solo se ha llevado una kill. Cosa que me alegra. Se ha hecho unas tabis el pussy, eso. Bueno, tengo una tienda de pasta. 3.000 tenía. Me. He bajado bastante de la torre, tío. Yo creo incluso que nos habría ido mejor sopeando. Probable. Yo al Yasuo le hago mierda y toda la cata también. Cuidado, te va. Batido, fuleba, te va, te va. Vaya... A ver, también te digo que mi ulti ha sido como una puta y gran mierda, ¿eh? Ahora mismo, o sea... Completamente. Va a ser una basura... O sea, le he dejado a mitad de vida, o menos. Pero una basura. Cuidado. Venga, amigos. Claro que sí. Es muy bonito, tío. Creer en el poder de la amistad. Y esas cosas. Estp, tío. Estp de... ¿Fidel? ¿Fidel TP? Fidel. Se ha quitado... Se ha quitado el smite. Se ha quitado el smite, pero... Este es mi momento. Tu nite es el momento, tío. ¿Me ha tirado ulti? No. Santo bendito, tío. Va, loco. Matarlo, por Dios. Oh my god. Joder, ¿sabes? Madre mía, mi flash Maravilloso Aquí han sucedido cosas, holden, tío Las mañanas Tú, tú, que no se nota, eh, ni nada Tío, o sea, la primera partida del día Yo estoy cojísimo, de verdad, te lo digo Estoy cojísimo Que te cagas O sea, pero, pero Es que Yo soy un zombi, tío, hasta que no pasan Como dos horas, hasta que No, no, yo he muerto pila de veces aquí Sin darme cuenta Hasta que no pasan como mínimo dos horas del día que yo ya esté despierto Yo soy un zombi adicto a la mierda Da igual, en este lado nos lo podemos permitir Holy shit ¿Puedo, puedo usarte pegote? Yo bajo ya Es que el teleport ahora es una mierda O sea, lo uso ahí y se van a pirar, ¿sabes? O sea, yo que tú me quedaría en medio Si no te tiran torre Que yo me voy a quedar en torre Madre mía Por eso no me estoy pegando contra el Yasuo, ¿vale? Porque es que estoy sobadísimo No, tío El puto saco me va a ir Odio a los personajes invisibles, tío Vale, es bueno No, pero son 0 ya Yo creo que sí No te están viendo Me cago en Dios, tío Oh, yeah Y al otro, ¿tú? ¡Tonate is the moment! Oh, oh Nada, nada, nada Torre, torre, torre El puto Fidel, tío Puto Fidelito, ¿eh? Mírales con la puto skin de pirata, tío Eh, tú Es mejor la de fiesta, tío Que viene ahí Sí, sí, sí Tío, te metí unos estes a esa mierda, tío Es que qué putosina de skin, tío Porque parece que es la feria, ¿sabes? Sí Hostia, voy a ir a top Vale, pues nada Pues ya llevo tres kills Así a lo tonto Josué, amigo Vas a tirar la torre mañana Hostia, ¿se van a hacer el... El heraldo, tío? Son de esa gente El saco estaba aquí, ¿eh? Tú, tú, tú Voy para allá, ¿eh? Vamos Que no he ido a otro lado Ah, vale Pues mira Pues sí, al medio Vais de camino, ¿eh? Corre, corre para arriba Por aquí Qué puto vamos, ¿eh? Esquivando Run, motherfucker, run No, tío Joder, qué daño el prender El último stack, ¿eh? Hostia, tío Bueno, pues nada Pues tocaráis a tomar por ti Claro que sí Sí, sí Ah, bueno, no ¿Cómo? Un poco raro esa mierda Se ha hecho el claw Como caído para atrás Y ha vuelto Por eso lo decía Me cago en la puta, tío Jo, tío Si hubiera tenido la ulti A lo mejor Buah Le habría podido Pero es que tirar una ulti Para luego dejarte los dientes La verdad No lo veo rentable, tío Que tiene un minuto y pico De cooldown Hostia, como venga Ya eso estoy bien jodido Con esta vida Am Am Mío Oh, menos mal Casi fallo el gordo, tío Habría sido terrible No sé cómo se lo habría dicho A mi familia, tío A ver, en bot Iba a decir Bueno, en bot No van mal No, no Van fatal Van 0-4 Van 0-4, sí Y yo metí un feeding guapo Pero bueno Voy a subir fuera de la partida Bueno, es que Swapear la botlane Es una mierda, ¿sabes? O sea Swapear Se hace la doble Si swapean Es que está el dragon up, ¿sabes? Y mandar a la botlane a top Yo creo que es de las peores ideas Que he podido tener nunca, tío ¿Se están haciendo el drake? ¿O algo? No, no, no ¿Alguien defenderá el top? A ver, si sacamos el drake este, tío Es worth it ¿Nos lo hacemos? Pero muerto Hostia, tú Mira, mira, mira Mira la fiesta Acabamos de vender la top lane, tío O sea, esto se hace ya Sí o sí Me sudan los cojones Dale, dale, ahí Vale Idealito, amigo ¿Qué mato? ¿Te rígais? Oh, yeah Oh, yeah, man Joder, loco Buena ¿Qué cojones es esto? Ya está Por favor, que lo... Por favor, tío No lo han matado No, no Esto ha sido terrible, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un genio! No, no, no Es una mierda No te engañes Es una puta mierda No te engañes Vale A ver Ha salido terrible Nos hemos muerto cuatro Ellos se han muerto dos Y nos hemos llevado al Drake En temas de oro es una mierda Porque ellos se han llevado el... La torre de top Es que había que hacerse... El dragón ahí Super fast, tío Es que no se podía dejar La torre de top Y ya está, tío ¿Y la de bot? ¿Tú, en serio? ¿Vamos a dejar free towers, tío? ¿Somos gilipollas? Un poquito Dime que no, tío Pues sí, tío Bueno, nada Que nos tiren las torres así De chillin, ¿sabes? Que nadie las defienda Porque la defensa está sobrevalorada, amigos La defensa de las torretas No sirve para nada Hostia, esa... ¿Le hago katanga? A katanga Cuidado, te pueden subir, ¿eh? Claro, claro No, no Por eso Así una pregunta No, no ¡Uh! Vale Me puedo ir Al pozo Al pozo, ¿sabes? No sé con qué me... Ah, Katarina, tío En el salm este de mierda Le he hecho one shot, tío A la pava, pero... Bueno, al menos Hay cuatro personas ahí No, no Les ha salido gordita a ellos Oh, shit Oh, shit ¿Fidelito? Fidelito a la mierda Oh, oh, oh Pero eso es... Eso es terrible, tú Va el Yasuo por detrás O puede ser... Bueno, bueno, bueno Es worth it, es worth it Es worth it, ok Eh, puedo utilizar un teleport ahí, ¿eh? Vale O sea, pero en cinco Bien, está muy tocada En cinco segundos Cuatro El Yasuo está aquí Allá que voy ¡Allá que voy! ¡Fóllenlo! Voy por detrás, ¿eh? Ahí, ahí Limpia Oh, qué rico A por Vayne, ¿eh? Venga, crack ¿Nasar? Yo lo haría, sí No tengo maná, pero... Oh ¿Y Lulu? ¿Se ha pirado? ¿Tú qué haces? Que Fidelito no tiene... Es Fidel No tiene smite, tío No tienes smite No tienes... Tío, pero... ¿Por qué, tío? Ahora saco... Es igual, está muerto Venga, no, no Hostia, el saco, tú, tú Tengo que saltarlo, ¿eh? Me he dejado los dientes, tío ¡Mátale! Por favor, por favor, tío Por los niños de África, tío Uf, bueno, me... Por favor Nada, nada, tú Esto hay que huir Como no se ha huido nunca, tío En la tierra Claro, es que... O que si ves la Fidel, tío Cuidado que van a hacerlo, eh Le estoy diciendo Al Fidel Que coja el smite Ya ¿Sabes? O sea, ya O sea, hay que ser Un cerebro de polla, tío Para quitarse El smite Y ponerse un TP, tío Para eso, quítate el puto flash Y ponte... ¿Sabes? Es que me cago en Dios, tú El flash Es lo más irrelevante Que tienes Fidel Es que... Vaya tela, tío ¿A quién se le ocurre? O sea, está el Nashor Up Y... Y te... Y... Es que... Vamos a ver Y te quitas el smite Pero tú eres tonto, tío Es que... ¿En qué cabeza cabe, tío? La ve en esta voz Es que podemos hacerlo Es que no podemos Porque no tiene smite No está guardeado, tío Es que como saco Nos lo robe Esto es un GG, eh Ya te lo digo O sea, tal cual Tal cual lo digo Tal cual lo he vivido ¿Pillamos al de arriba? Mira, tío Oh, Dios ¿Le he dado, no? Sí Vale, Yasuo Tú, ya podemos correrle aquí, ¿sabes? Debería haber de huir Sí, pero no se podía Vete tú y ya está Pensé que el Yasuo venía por aquí Y te lo vas a encontrar tú Pero al final no Me pido por atrás Pues nada En Joy de Frinasor En Joy de Luz Yo no tengo ulti Con lo cual Esto es suyo Nada, es que no se puede, tío Es que no tengo No tengo nada Y se muere el otro, tío Madre de Dios Ay, Dios santo Bendito, tío Dios mío Esa Katarina va Extremadamente fedeada Y el Fidel O sea, eso en verdad Lo hemos perdido Porque Fidel no tiene smite ¿Sabes? O sea, no por otra cosa O sea, es el tío Más inteligente Que he visto en mi vida, tío Oh Madre, madre Tú y matamos ahora A todo el mundo ¿Cómo va esto? Tú y eso es que Nos tira todo, tío Es que esa puta mierda Con la espada De corchopan, tío Hay que dejar Backear Este trozo De mierda No hay que dejar Backear Pero Ah, vale, vale Está yendo Está yendo andando, eh El tío Está Os va por ahí, eh Vale, vale Oh Hoyazo gordo, tú Ahora vuelves, crack Uh Me voy Me voy, me voy, me voy Dime que no está saco En invisible, tío Vale, no, no, no Ahí, ahí Inhibidor, inhibidor Inhibidor, inhibidor Inhibidor Finish the game Finish ¿Ganamos? ¿Ganamos, ganamos? Sí, sí, sí Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Finish the game 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 Dale, dale, dale Con todo por tu madre, tío Por favor, por favor Garemos ahora O mudamos siempre, tío Por favor, por favor Por favor Hay que ganar ya, tío No se gana, tío No se gana Nos comemos una mierda Le daba al clan, tío Joder Estaba seguro de que era otro Tú, tío Esto es un mojón Vamos a tirar una torre, al menos Ya podéis correr, hijos de puta Ya podemos correr ¿Pero quieres cogerlo tú? Fidel, eres retrasado, tío Eres retrasado Es que mereces correr Toma, toma fear, eh Mecánico Vale Bueno, a ver Vale, vale Cuidado, eh Que le pega una eco y mata Le pega una eco y le mata Vale Hostia, es que soy Estás patinado Soy buenísimo, tío Soy buenísimo No sé si lo has visto, tío Aquí lo he visto Se puede ver Agüita de coco, no, tío Se podía haber ganado Joder, es que Necesito despertar, eh Me iba a tomar un Red Bull Pero tomarse un Red Bull Nada más despertarse No sé, yo soy Es solo es demasiado tanga, tío De leopardo Voy a hacer un Malmortius, tío ¿Dónde vas, loco? No te vayas solo ahora, eh O sea, never alone Never O sea, esto O estamos los Es que con un saco y tal No te puedes ir solo, tío ¿Qué te hace one shot? Tú, oye, ¿y el bot qué? El bot ¿El bot? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué coño hacen, tío? ¿Hola? ¿El bot? Nada, tío Es mejor Tenía ulti además Podría haber librado la torre ¿Y esta gente? Yo estoy jugando con discapacitados, tío Siempre Madre, 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 madre Es que se masca la tensión en el ambiente, tío O sea, no sé No sé tú si la hueles, tío Pero yo la huelo La huelo, la huelo Podríamos haber ganado Y esta es la cintiva que es otro, vea Ya verás Se pierde, tío Por no dar a las torres, ¿sabes? Por querer matar En vez de tirar torres Porque somos retrasados, tío Partida tensa ya donde las haya ¿Y por qué pulsamos el medio, tío? Si hay super minions ¿Por qué no vamos a matar a este hijo de la gran puta? Es que es GL para matarle, ¿sabes? No dará tiempo ya ¿Dónde estarás? ¿Estará aquí? ¿Dónde estará? Tú, tío, el medio Nos están baiteando, loco Nos están baiteando toda la cara, tío Es que somos gilipollas Somos retrasados, tío Somos gilipollas, tío Oh, oh, mira, mira, tú Tenemos aquí al Master Jihad Ten cuidado por ahí Vale, yo ya me estoy despertando, tío Con los combos Ya los estoy haciendo bien ¿Can you stop fucking rotate like a down syndrome, eh? Yo creo que no soy el único, tío Que llama a la gente discapacitados Hostia Buah, están haciendo un trapeo Me he dejado toda la dentadura, tío Me he dejado la dentadura, tío Esto es terrorífico Miedo me da, eh Tú, es que esto es horrible, tío A ver, yo Mi estul El Fidel siempre debería estar por estas zonas Por los muros, tío El pillarles y hacer una buena teamfight de esas Ahora tengo daño, eh Sí, sí Fidelito debería de De estar Fidelito es una ulti y fuera Agazapado, tío Mira, 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 mira Si es que está Está solo, tío Pero es que lleva un mazo helado, ¿sabes? El pago Ese tío es Is to tanky, tío ¿Le pilla? La E A tu casa, primo Tú ya me vas contando A ver qué tal Vaya bukaque, loco Vale, pues sale Sale el Nashor en 20, tío En 20 Yo no tengo ulti Eso hay que tenerlo en cuenta A la hora de pegarse Porque yo no voy a poder hacer One shot a nadie Así en plan Eh, bueno El Nashor tampoco Ya, bueno Voy a vaquear, tío Voy a pillarme el sorbe maleficios, tío Vuelvo con un teleport Voy a usar ahí el TP, creo Vale, lo veo Lo veo Vaquea, Lulu O se quieren vaquear No sé por qué Bueno, 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 tú Aquí vas de Troya, tío Así te lo digo Pero, pero Deberían estar haciéndolo, tío Les estoy hablando, tío Les estoy diciendo Por favor, dejad vuestro retraso a un lado Hostia, ¿dónde puedo? Bueno, pues ahí voy Bueno, lo robo el saco Me está saco aquí, tío Tú, tú, tú ¿Qué está pasando aquí, bro? Dios ¡Oh, Fidelito! ¡Fidelito! Ahí, ahí, dale A la automazonia Vamos ahí atrás, Yu ¡Venga, bro! Easy ¡Crack! ¡Monster! ¡Imparable! ¡Vamos al puto inhibidor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cerléame, queridos! Tú, tú, tú No te haces nada Está siendo muy tenso ¿Pero quién coño está pingueando el naso retrasados? Venga, vamos a esto Dejaos de mierdas A mí ya me puede venir María Teresa de Calcuta Y José Luis, tío Que me da igual Nah, es GG ya Es GG Pero Tis no sé por qué va para allá ¿Qué va a ser GG, tío? Esto no es GG todavía Mira Tis Bueno, vale, vale Entonces si pilláis la torre Sabes, vale Pero... Tres, amigo Tú eres Tres Estoy muy troleado Matadla, por favor No puede ser He timeado mal, tío Mira, mira que soy el dios de los timings, eh Mira que soy el dios de los times Y me he comido una mierda, tío Estaba... Estaba Done, tío Estaba Done La pava He timeado mal Ahí va Se ha quedado un básico la torre, tío Sí, sí Pero porque este pavo No sé dónde ha utilizado la W Vale, vale Tú, tú El Nasr El Nasr El Nasr Tú, Fidelito, tío Es que eres gilipollas, tío Es que eres gilipollas ¿Tú? ¿Hola? Oh Buena Nice ¡Oh! Nice Yo estoy muerto, ¿sabes? O sea, no sé No sé si lo sabes Pero yo ya soy un cadáver aduvante Tío Oh, oh O tal vez no ¡O tal vez no! ¡Soy dios! ¡Soy un genio! ¡Soy un maestro! Tú, tú Hasta luego, saco Oh, oh, oh No sé si han abierto siquiera mi puerta, tío En casa, pero me da igual Oh, oh Hasta luego Oh, oh, oh Oh, oh Tú, tú Te van, ¿eh? Te van, te van Te van Ay, 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 ay Bueno Joder, tío Torre y saco Ahora está bien Está muerto del jungla, ¿eh? 50 segundos Sí, bueno Están muy pusheados Igual podéis hacerlo Ahora que salís A ver Vale Me lo hago porque es que esto me da daño Literal, ¿vale? O sea, con la runa me da daño Ey, no es coña No tengo el 40% No es coña, no es coña Vale, o sea, yo Aguanto bastante, tío Tiralo, lo voy a limpiar Tres, amigo Tres O sea, no sé, ¿sabes? Vale Venga, crack Vale Joder, ¿sabes? O sea, tres Pero Pero este pavo es retrasado, ¿eh? Este tres ¿Hola? ¿Hola? Vamos a hacerlo ya, tío Y acabamos, por favor What the fuck is that, bro? Te tengo que echarme una agüita en la cara, tío Y yo en el culo, ¿sabes? Porque esto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga, 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 tío Por favor, que no nos lo roben O sea, yo tan solo pido eso, tío No estoy pidiendo nada más No estoy pidiendo que me toque la lotería Tan solo Que no nos lo roben O sea, es lo que pido para Navidad ¡Uuuh! ¡Allá que vamos! To the middle of the night ¿Acabamos? Sí ¡Uuuh! ¿Hurtamos? 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 Vamos, 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 tú Vamos, tú, tú Yo puse a medio, no sé Tú, hay que pegarse aquí, ¿eh? Yo creo que irte tú solo no es la mejor opción, ¿eh? Creo No, pero bueno Deja de trolearme, cabrón Y sígueme Tú, tío Es que Dios, qué partida, loco A ver Hostia Tú, es que Qué partida más putamente tensa, coño 35 minutos de sida De horror puro, tío Es que me va a costar ir al baño, tío De la tensión O sea, esto es terrible Madre de Dios Madre de Dios del amor hermoso, tío Es que me estoy haciendo un GA, ¿sabes? Porque es que si no va a ser terrorífico A ver, cuidado Que te van Que te van Que te van Tú ten cuidado No tienes guards Por ahí Están en medio todas Mira Bueno, es falsa ¿Ves? Voy para allá Ahí está el tío Porra Vale, me tiene ulti Y prender tampoco Tú, tío ¿Dónde coño está? Tú, tío ¿En serio? Nada, nada Fuera, fuera, fuera Que nos van a venir Que nos van a venir Acabo de gastar mi puto flash para nada Soy retrasadísimo, tío Hostia, tú Nada, nada Oh, Fidel Is him Oh, oh, oh ¿Catarina? ¿Eres una mierda? ¿Te pillo? ¿Te pesco? No, yo no pesco a nadie, tío Soy una basura de ser humano Madre, 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 madre Venga, tío Se puede, se puede Se puede Podemos, tío Podemos Si pudimos ganar el mundial Una vez, tío Podemos ganar esto Oh, los inhibidores, tú Los inhibidores Inhibitore Inhibitore Venga, ven Cómete una polla, hija Vamos, vamos Inhibidores Eh, me suena Me suena Tos pene Eh, que ahora podemos pegarnos Pero Pues nada Eh Por favor Hola Joder, tres Vaya reflejos Te chope Te chope De puta madre, eh Pero de total Tú estás A con invisible Vale ¿Por qué no vamos Al top, tío? Hola Buah Le quito media vida Hola, por favor Por favor Por favor A la top lane Sí, tal Bien o mal Ah, que la había dejado sin vida Es verdad No sé O sea, tres inhibidores De puta madre, ¿no? Creo, me suena Bueno, pues tres ha muerto, tío Lo recordaremos como un héroe Oh ¿Pero qué es esa ulti de mierda? Eh, ten cuidado, eh Como te mueras GL Estamos Estamos done Fuera, fuera, fuera Nada, reset Reset, reset No hay mana Aquí la gente está en la mierda Esto huele A heces, tío Esto es un profundo olor a heces Un profundísimo olor a caca Vale, voy full build Yo ya puedo hacer la yihad, tío O sea, con el GA Yo ya puedo hacer Y tirarme ahí en plan A saco paco, tío A saco paquete Joder, tío No sé No sé cómo puede sacar esa energía En la primera partida Tú, tú, tú Esto es increíble Porque veo la victoria aquí, ¿sabes? La veo La siento, tío Tú, que te van Que te van Fidel, ¿dónde? Fidel ¿Qué haces, semana? Fidel Ten cuidado No te vayas a morir ahora, tú Por ahí No, no No te troleo más Te lo juro A ver, a ver, a ver, a ver Tengo las manos Que parezco un puto muerto, tío O sea Tengo las manos congeladas Que te cagas A ver, sale el dragón anciano En un minuto Me suda la polla Vamos ¡Vamos! ¡Pollazo gordo a la Lulu! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esa no podes Tú, tú, pero no Me la pillo, tío Pero desde cuando Lulu Es velocista, tío De atletismo Vete, vete, vete Nada, nada Overextend los justos Voy a pulsar, voy a pulsar top Hostia ¿Cómo se saltaba por aquí, tío? Vaya Pues así, ¿no? Tú, tío, por favor All top Stop mid Stop puto mid Mira, tío Si es que son retrasados, tío Muirán ahora Nada, tú Vamos al puto top Vamos al puto top Vamos a tirar un oído rápido, tío Claro, claro, claro Se hagan dobles de super minions Tú, 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 tú O sea, esto se ha de tirar Como nadie lo ha tirado nunca, eh Vámonos, corre, corre Just run Run, motherfucker, run, tío ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Dios santo No, ya se nos va a pillar, tío Tú, tú, corre, corre Bifurquemos, tío Bifurquemos Tú, tú Toma Si es que estoy en la mierdísima, ¿sabes? O sea Buah, si me muero yo que... Nada, acabamos Acabamos, acabamos ¿Acabamos? Tú me metí un one shot a la vincle, flipas Tú, 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 tú Tú, tú, tú No, no, ahí no se acaba nada, tú Eso acaba de empezar, tú El CIS, el CIS El CIS, este es retrasado ¡Loco! ¿Dónde va el otro? Pero, pero, pero Thresh Pero Thresh, ¿dónde va? ¡Thresh! ¡Thresh! ¡Thresh, qué haces? No, 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 no No, no, no Está honest, está honesto Tú, tú, tú Tiene los huevos aquí en la garganta, tío Mira, tío, por favor Tú a la torre No existen campeones No existen campeones El Nexo, el Nexo es tu campeón El Nexo, el Nexo El Nexo, tío No busques kills El Nexo ¡Hemos ganado! Así que bueno, chavales Si os ha hablado la partida Danle like Compartelo con los amigos Y suscribiros Me ha redimido, eh Me ha redimido ahí Oh yes, papu Oh yes Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!